... Quedan ya algo lejos esos años de 2016 y 2017, en los que los periodistas eran judicialmente perseguidos en Turquía de forma casi diaria y constante. En esos años había en las cárceles turcas 250 periodistas y ahora 2020 quedan algo más de 100. Los casos judiciales en cuanto a periodistas han bajado el ritmo, pero siguen estando allí y uno de los últimos fue un grupo de periodistas que fue juzgado por haber publicado que la mujer del presidente turco Recep Tayyip Erdogan se compró con dinero público un bolso Hermes valorado en 50.000 dólares. Pero este no es el único caso. Hace un par de semanas un grupo de periodistas de una agencia prokurda fue detenida en el sureste de Turquía por haber publicado que un grupo de militares lanzó desde un helicóptero a un ciudadano turco por el simple hecho de ser kurdo. En 41 años de revolución islámica hay una larga cadena de crímenes contra periodistas y muchos de ellos han quedado en la impunidad como aquellos que sucedieron en 1988 cuando una gran cantidad de periodistas, columnistas, intelectuales que trabajaban en los medios reformistas fueron asesinados y si bien como ha sucedido en otros casos algunos de los que fueron señalados como responsables terminaron en prisión nunca sus condenas fueron lo suficientemente altas pero también hay muchas de las personas que estuvieron involucradas que siguen en libertad como ha sucedido en otros casos. Muchos de estos periodistas también en estos años han muerto en prisión por causas relacionadas con la dureza de sus interrogatorios pero esto no es la única razón para ser difícil el oficio de periodismo en Irán donde muchas personas van encarceladas por su trabajo o simplemente la dureza del oficio de periodismo donde es muy precario los salarios bajos y donde cualquier momento se puede ser despedido. Reporteros sin fronteras asegura que en Marruecos persiste la presión judicial sobre la prensa e insta la ONU a condenar la instrumentalización de delitos sexuales contra los periodistas y es que son sonados los casos de periodistas críticos que han acabado en la cárcel o sancionados por este tipo de delitos que aseguran no haber cometido el caso más reciente es el de Omar Rady que se encuentra en la cárcel acusado de violación y de un delito contra la seguridad del Estado antes de entrar en presión el periodista denunció de la mano de Amnistía Internacional que el Estado espiaba su teléfono acusación que el gobierno desmintió en todo momento también se hizo famoso el caso de Hajar Raisoun y periodista del diario Agbar al-Yam que fue acusada de libertinaje y de aborto ilegal en su caso acabó indultada por el rey pero algunos de sus compañeros como es el caso de Suleiman al-Raisoun y el propio director de Agbar al-Yam Tufeq Bouacherin siguen en la cárcel acusados de agresión sexual y de trata de personas respectivamente y en el índice mundial de libertad de prensa 2020 establecido por reporteros sin fronteras marruecos ocupa el puesto 133 de 180 la región amagre poriente medio sería la más peligrosa para ejercer el periodismo 2 a 1 el Catalado de Agbar al-Yam